Una solicitud de información en que se pidió, uno, la cantidad de ventiladores EGECATL 4T y GATSI que entregó el CONACYT al sujeto obligado y los documentos que lo aprobaran. Dos, el hospital, zona, región, estado y nombre de la institución que lo recibió y la expresión documental que comprobará su entrega, así como los documentos en que conste la entrega de los ventiladores donados a Cuba, así como la cantidad enviada. En respuesta, el Insabi proporcionó una tabla titulada Distribución de Ventiladores GATSI e informó que no realizó sesión alguna de equipos a Cuba, por lo que no graba en sus archivos esta información y señaló que por el tamaño de esos archivos no lograba integrar toda la información, por lo que le remitiría un correo electrónico. La parte recurrente se inconformó porque aunque se le había indicado que se le remitiría un correo electrónico con el resto de la información, bueno, pues esto no aconteció y sin embargo, en vía de alegatos, el ente recurrido remitió evidencia documental de la entrega de los equipos. Les planteó modificar la respuesta del Insabi a efecto de que entregue los anexos de las 29 actas proporcionadas y realice una nueva búsqueda de las actas de conformidad con los 38 hospitales faltantes, así como la cantidad de ventiladores que le entregó el Conacyt y los documentos que prueben esta situación.